Buenos días mis queridos amigos, les voy a hacer ahorita una receta que es para hacer la cebada. Esta cebada la vamos a cocer para hacer un refresco como le llamamos nosotros, o agua de cebada como le dicen en otros lados. Es muy rica, muy refrescante, generalmente cuando uno tiene, ay que el problema es de la orina o el riñón, nos dicen toma agua de cebada porque es muy refrescante. Bueno, pues vamos a, yo la preparo de la siguiente manera, miren, voy a usar este, que es, no lo leo porque no tengo militares, 450 gramos de esta marca, puedo usar la marca que ustedes quieran, nosotros compramos esto, una varita de estas de canela que vienen así, de esta voy a usar la mitad para que no se quede un sabor muy fuerte. La cebada la puse en un colador y la enjuague bien, la escurrí y ya. Voy a usar estevia, recuerden que la estevia lo van a endulzar a gusto, pero me lleva muy poco porque endulza el doble o el triple del azúcar normal, pero pueden utilizar el azúcar que ustedes quieran, que acostumbren a consumir. Bueno, vamos al procedimiento. Puse a hervir agua, puse como litro y medio. Vamos a agregarle la cebada, toda la cebada que ya limpiamos. Vamos a agregarle esto, lo vamos a tapar. Y vamos a esperar cinco minutos y vamos a poner un poquito más de agua. Le vamos a agregar dos vasos de agua de este tamaño, dos vasos de agua y le ponemos la mitad de la canela. Movemos muy bien. Y lo vamos a tapar y vamos a dejar que se coza durante media hora o cuarenta minutos. Apenas veamos que ya se cocida la cebada, vamos a apagar. Recuerden, esto también lo pueden hacer en jarabe. Ya les subí el tutorial de cómo hacerlo. Lo que van a, en este caso, para hacer el jarabe, le van a poner nada más un litro de agua. Y lo van a dejar que, unos cuarenta minutos, le ponen el azúcar, igual que quede un poquito más dulce, no normal, porque recuerden que es jarabe. Y eso le va a servir para los granizados o raspados. También esto lo van a poder hacer en otras, en otras, por ejemplo, paletas, ya les voy a explicar. Entonces, vamos a dejar que se coza. Bueno, ya aquí, ya pasó media hora y vean, ya está la cebada bien cocida. Y ahora la voy a pasar a una jarra, le voy a completar el agua para que no esté tan espeso y ya vamos a terminar de prepararla. Bueno, mis queridos amigos, ya está la cebada, la puse en esta jarra de cuatro litros. Le voy a echar un, vean, esa cucharada, media cucharadita nada más va a llevar de stevia, porque recuerden que endulza mucho. Ya que le echemos esto, prueban a ver cómo está, yo sé que esa es la media que le ponemos nosotros para que endulce los cuatro litros. Y después, ya que se enfríe un poquito más, pero pues lo voy a servir ahorita porque ya tengo aquí el hielo en el vaso. Vean, lo vamos a servir. Bueno, el hielito, porque ahorita está caliente, pero por eso le pusimos más hielito. Le ponemos las bolitas. Ahí está. De la cebada. Lo vemos bien para que se enfríe. Y miren amigos, ya quedó nuestra deliciosa, fresca y rica cebada. Muchos dirán, porque a mí me ha pasado, ay, pero esa cebada que me ven, está como rosadita. No queda así y color, como queda esta bechita. Porque le ponen una, así, media gotita o una pizquita de color vegetal. Pues en rojo muchas veces se utiliza, o sea, nunca he visto rosa más que en rojo. Pero hace una, con un palillito así, una pintita. Yo no se la pongo porque pues no, no, no es para vender. Y está muy rico para ahorita desintoxicarnos un poco de tanto refresco que hemos tomado por estar con los hijos y con las amigas. Entonces, pues ya hay que retomar nuestra comida un poco más sana, ¿verdad? Bueno, pues espero que les haya gustado. Es ideal para los niños. Muy rico. Les digo, lo pueden hacer en paletas también. Agarran sus moldes para paletas, lo llenan y ya les va a quedar muy rico. Espero que les haya gustado. Les envío un gran saludo. Y como siempre, un beso, un abrazo. Gracias por cada uno de sus comentarios. Que tengan una excelente tarde. Feliz Día de la Mujer para todas. Mamás, hijas, etc. No importa la edad. Y como siempre, la actitud ante la vida es el 100% de lo que logres. No se te olvide.